Traseros Traseros ¡Sanquidos por siempre! El día que mi trasero se volvió loco Hoy presentamos ¿Cómo recuperó Toos su bestia? Viejo, lo prometiste. Es cumpleaños de mi abue. Créeme, no te voy a agradar cuando esté limpio. Oye, eso no usa el jabón. ¿Ves? ¿No es algo relajante? ¡Ay! ¡Me estoy derritiendo! Espiral de fresa. ¡Es helado, Doos! Ah, tienes razón. Mi cono de emergencia lo olvidé por completo. Es increíblemente asqueroso. Oye, ¿dónde guardas la pizza de emergencia? ¿Seguro que quieres ver? No. Ok, casi es hora de la fiesta de mi abue. ¡Pero, fuck! ¡Sin peros! ¡Solo un trasero! ¡Y más vale que esté limpio! ¡Mira esto! ¡Pone cabello a la anciana! ¡Báster de fácil digestión! ¡Canciones viejitas! ¡Todo va a ser perfecto! Zack, dices eso literalmente cada año. Estoy consciente de ello. ¡Feliz cumpleaños, abue! ¡Feliz cumpleaños, abue! ¡Feliz cumpleaños, abue! Tienes que admitir que fue grandioso cuando hice desaparecer la casa. Oye, ¿por qué no has llegado? Creo que esperaré a que el caos pase este año. Suena bien, pero este año no fallaré. ¡Mira! ¡Abue! Zack, Zack, ¿dónde estás? ¡Sorpresa! ¡Oh, mis cachetes! ¡Fantástico, ¿no? ¡Solo espera por la fiesta de resistance! ¡Feliz cumpleaños, abue! Dus es un lindo compañero. Me siento algo raro. ¿Qué es esa peste horrible? ¡Oh, Dus! ¿Eres tú? ¡Ay! ¿Qué te pasó? Te dije que no les gustaría cuando estuviera limpio. ¡Ay! ¡Se toqueó por la computadora! ¿Cómo es eso posible? ¡Fuera! ¡Todo el mundo afuera! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Esto es malo! ¿Por qué hasta los oídos me duelen? Así sabes que es de primera. ¡No lo soporto! Lo siento, chicos, pero hasta que la peste se vaya, Dus no serás bienvenido adentro. ¿Qué? Puedes dormir en la cochera, o en la luna, o una cochera en la luna. ¡Pero no! ¡Aquí no! ¡Oh! Tenemos que buscar quien os ayude. ¿Ahora qué? ¡Ay! Trajiste esa bolsa de pestilencia. ¡Está derritiendo el jardín! Pues es una larga historia. No, no lo es. Zack me obligó a bañar. Ah, tienes razón. Porque sentí que me iba a tardar mucho más. ¿No sabes que al lavar un trasero le quita su campo de fuerza? ¡Ven conmigo! De acuerdo al gran libro de la ciencia trasera, lavar a un trasero lo hace más apestoso, porque disuelve su campo de fuerza, una capa natural que enmascara su olor. ¡Mi capa! ¡Mi hermosa capa! Ok, no hay problema. ¿Cómo lo recuperamos? No puedes. Están en el agua apestoso sin un remo. Amo el agua apestoso, especialmente en otoño, cuando caen las hojas. ¡Cuánta paz! Supongo que no querrán usar mi desodorante de trasero experimental. No está probado. Quizá es súper peligroso. E incluso una gota... ¡¿Pero qué están haciendo?! ¡Ser increíbles! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento mucho! Creo que está... mejor. ¡Santos cachetes, es cierto! ¿En serio? ¿Ya no apesto tanto? ¡No, Doos! ¡Ya no hueles a nada, de verdad! ¡Lo juro! ¡Guau! ¿Un abrazo? Eso creo. Hay algo en él que lo hace tan tolerable. Vamos, Doos. Hay que ir al parque. Y compartiremos una malteada. Y nos haremos trenzas después. Eso fue raro. ¡Un momento! ¡Esto es increíble! Tengo que... ¡No! ¡Debo compartir esto con el reino trasero! ¡Es mi mejor idea en la historia! Cuando rocíe la ciudad con el desodorante de Eleanor, ¡Mabletown se volverá increíble! ¡Cuidado! Ok. Para activar el rociado, aflojar la válvula. Recaución. Aflojar la válvula podría causar un problema. Bla, bla, bla. ¡Como sea! ¡Aaah! ¡De nada me pulsó! Buen aterrizaje. ¿Funcionó? ¿Qué funcionó? ¡Vamos! ¡Les mostraré! ¿Qué está sucediendo aquí? Nada mal, ¿eh? No me agradezcas. ¿Qué fue lo que hiciste? Use tu desodorante de trasero experimental para rociar a toda la ciudad. El desodorante no está probado. Podría tener efectos secundarios horribles y aterradores. No me parece posible. ¿Quién sabe lo que le pueda pasar a nuestro frágil ecosistema? Mira alrededor. Todos están libres de esencia y felices. Caso cerrado. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Qué sabe voladores! ¡Qué raro! Los murci-traseros no vienen a la ciudad, pero no pueden culparme por eso. ¿Qué decías? ¡Tengo algo encima! ¡Tengo algo encima! ¡Oh, no! ¡La saliva de murci-trasero hace que tus... ¿Furia trasero? Supongo que es un efecto secundario. ¡La furia trasera es una tontería! Pues no veo como esto es mi culpa. ¡Zack! Los murci-traseros son muy sensibles a los aromas. La peste de los traseros los mantenía alejados. Bueno, al menos puedo decir esto con certeza. Las cosas no podrían estar peor. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Los monotraseros son atraídos por el ruido de los murci-traseros. ¡Es como música en sus oídos! ¿Y está haciéndolos bailar? ¡Es increíble! Bien, esto se ve muy mal, pero... ...si algo es seguro esta vez... ...es que no es posible que se pongan... ¡Ah! Peor. Resulta que los edolagartos aman el baile de los monotraseros. Y comérselos. Ok, ok, admito que esto se ve mal, pero quién sabe. Tal vez ver caras nuevas en la ciudad sea divertido. Tome condimentos. Vamos a necesitar una bomba más grande. Me equivoqué. Tenemos que volver a apestar esta ciudad enseguida. Ay, no. Jamás quedaré apestoso. Escucha, amigo. Tu peste nunca vino del fango o medias o queso. Vino justo de aquí. ¿De mi páncreas? El apestoso dos que conozco no puede ser curado por un desodorante. El apestoso dos que conozco es el más apestoso en el mundo entero. Hay que espantar a los murcitrateros para recuperar la ciudad. ¡Sí! ¿Cómo le sacamos lo apestoso a Doos? ¿Centrifugado? Pues no funcionó. No, pero fue súper divertido. Doos, depende de ti, amigo. Mabletown te necesita. Ok, puedo hacer esto. Vamos, apestoso. Yo confío en ti. ¡Apestosamiento puro! ¡Es glorioso! ¡Haz lo tuyo, apestoso! ¡De acuerdo! Ok, Doos. ¡Hora de poner tu peste en nivel letal! Ay, ¡sí! ¡Se alejan! ¡Lo hicimos! Corrección, ¡tú lo hiciste, amigo! ¡Tú eres horrible! ¡Peor que antes! Ay, solo me lo dices porque me quieres. Supongo que las cosas volverán a la normalidad. Eso creo. ¿Y sabes qué, Dus? Creo que la vida en Mabletown será mejor que a ti. ¡Feliz cumpleaños, abue! Gracias, chicos. Es el mejor cumpleaños. Sí. Al parecer, todo será perfecto desde ahora. Oh, un pequeño problema. Hoy presentamos la gran casa trasero. Previamente, la gran casa trasero. Esta noche, la edición extrema de Lucha Trasero. El Vestador, Pateador, Bofetada, Zack Freeman, Eleanor y Silas Stern se presentan en vivo desde la casa más famosa de la ciudad, la Mansión Stern. Esto es la gran casa trasero. En la tienda de bombas, el centro comercial, en la fila del baño, siempre es la misma discusión. ¿Quién es el mejor lucha trasero de todos? Y hoy tendremos la respuesta. Sí. Hoy el mundo entero verá mis habilidades de pelea en vivo. Yo nací para esto. Creí que habías nacido para ganar el Día de la Armonía. Puedo hacer un montón de cosas. Más le vale no ser comida para peces. ¿Quién será el primero en rendirse y ser eliminado? Ay, aprenda a caminar y a hablar, señora. No puedo creer que Zack trajera a su trasero. Claro que traje a mi trasero. Dijeron que podía traer cualquier cosa de casa. En serio, ¿quién quiere un cepillo dental? ¡Punto para la piraña! Ha sido un viaje muy emocionante. Nunca olvidaré los amigos y los traseros que destruí. ¡Felicidades! Oficialmente eres el primer perdedor de la semana. Al menos eres el primero en algo. No puedo ver. Es como un tren descarrilado. Por eso estoy viendo. Besador, tu asiento ha sido bajado. El baño móvil de la vergüenza espera. ¡Ocupado! ¿Y yo cómo iba a saber para qué estaba ahí? La Gran Casa Trasero Cinco peleadores continúan. Todos sabemos que pelean contra traseros, pero ¿cómo manejan la peste de los traseros? Observen. Una docena de apestosos traseros después de 12 tazones de chili. Parece que el Gran Silas Sten podría caer. ¡Ja! ¡Pan comido! ¡Esto huele muy mal! ¿En serio? ¿Piensan vencerme? Por favor, yo vivo con este tipo. Yo soy quien soy. Bofetada, el baño móvil de la vergüenza te espera. ¿Qué? No estoy llorando. Solo que tengo algo en mi ojo. ¡Se llama tristeza! Siguiente, tiro al blanco con bomba. ¡Oh, sí! He estado entrenando desde que era una lucha traseros, bebé. Yo he estado haciéndolo desde antes de nacer. ¡Desde antes de nacer! ¡Hay que bombear esto! Doble blanco para Zach Freeman. ¡Ya lo sabes! Eleanor con un triple. ¿No es eso? Un triple es más que un doble. ¿Cómo hizo las cuentas tan rápido? Nuevamente, el gran... Tyler Stern. ¡Muestra su majestuosidad! ¡Y aquí viene el pateador! Toda mi vida se han interpuesto mis pies. Yo solo quería ser prima balerina. ¡Estos pies! Tres han quedado afuera. Tres siguen en la casa. ¿Quién ganará al final? Lo sabremos al regresar a la gran casa trasero. Un hombre fácil de notar necesita una esencia difícil de olvidar. ¿Qué es esa peste? Silas es mortal. Oye, creí que íbamos a ver Juez Pompi. ¿Qué es eso? Un reality show con todos los mejores luchatraseros en una casa. ¿Dijiste? ¿Todos los mejores luchatraseros? Sí, creo que eso dije. Vuelvelo a leer. Pat, 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 pat. Sí. Esta es la gran oportunidad que hemos estado esperando. ¿Saben de lo que hablo? ¿Tú sí sabes? Pat, pat, pat. Al menos uno de ustedes no es tan inútil. Muy bien los tres finales. En realidad huele a victoria. Lo siento. Estoy seguro que fui yo. Ser nombrado el mejor luchatrasero del mundo. Yo, Zach Freeman. Creí que su nombre era Kenneth. Y ahora es momento de... El desafío de resistencia ridículamente imposible. Quien quede al final lo gana todo. ¿Es todo? Puedo hacer esto todo el día. ¿Qué no ves la tele, niño? Esto nunca es todo. No importa. Sigan haciéndome cosquillas. ¡Jamás me soltaré! Es extraño. Quiero apoyar a Silas. ¿Qué sigue? ¿Perros y gatos conviviendo? Es hora de bombear. Luchan traseros. Te dije que no me molestaras, baño, mugroso fantasma. ¡Pastas y cosquillas! Eso debe doler. Solo dos luchatraseros continúan. Es padre contra hija en el final de televisión más espectacular. ¿Y qué se ganó? Solo quería demostrar lo heroico que soy. Eres grandioso. Pies grandes, manos gigantes y labios gruesos. Pateador, bofetada y besador. ¿Tienen nombres? Saldré a caminar. ¿Me darías un minuto? Necesito aire fresco. ¿Robo traseros? ¿O no? ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Vamos a caer directo al pocán! En realidad son muy buenos. ¡Qué fascinante programa! ¡Blanco Pomponio se robó la casa y seremos lanzados al furioso Pompkán! Buen intento, pero no me soltaré. Por favor, escuchen. Estamos en peligro. Tienen que creerme. Pesador, pateador, bofetada, por favor, ayuda. ¡Cuidamos tu espalda, niño! ¡Justo detrás de ti! De cualquier segundo. ¿Estás listo? ¡Hora de ser héroe! ¿Y si en vez de eso es hora del taco? ¡Es pegajoso! ¡Fue algo que dije! Ok, no quiero alarmarme, pero hay una casa pegada a tus pies. ¡En serio! Eleanor y Sila siguen sujetos. ¡Cualquiera puede ganar! Hay noticias. Me llegan reportes de que Zack Freeman hace algo heroico y loco. ¡Algo muy loco! ¿Ordenaron bombas? ¿Por el final de Zack Freeman y del otro tipo? ¡Tú, está escrito en mis calzones! ¡También mandan ayuda! ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lucha de traseros! Gracias. Oye, ¿qué pasa con tu voz? No lo sé. ¿Y con la tuya? ¡La, la, 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 la... ¡La, la, la, la! Debe ser un globo de helio, pero no hay tiempo para seguir jugando. ¡Esta es una cosa seria! ¡Espera! ¡Los gases inertes no te dan! ¡Furia trasero! ¡No me importaría! ¡Buen intento! ¡Pero solo un trasero volador del espacio exterior me haría soltarme! Y el ganador de la Gran Casa Trasero y el mejor lucha trasero de la historia es... ¡El trasero de Zach Freeman! ¿Qué? ¿Es en serio? ¿El trasero de Kenneth? ¡Gané! ¡Soy el mejor como sea que le llamen de la historia! ¡Esto es increíble! ¡No! ¡Esto es televisión real! ¡Nos vemos en la próxima Gran Casa Trasero! ¿Entonces quieren ver a la juez Pompi o qué? ¡Creí que nunca preguntarías! ¡Gané! 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 ¡Gracias!